Ella es mi nuera, él es mi hijo y usted sabe que la familia es lo último que le crea a uno, ¿no? Entonces me costó, me costó mucho traerla hasta que al fin la traje el día domingo y ya, ella quedó entusiasmada. A mí me llamó la atención de los premios, los lugares que se puede ganar, todo eso, los viajes y todo. Está bonito, todo por el parque para que mi hijo igual se divierta. Sí. Aparte que pueden ganar dinero, ¿no? Sí, está muy bien. Quien le mostró esta oportunidad fue María Cecilia Aguardia, quien está muy contenta de encaminar a su hijo en el mundo de la inversión. Por fin creo me va a hacer caso de que trabajar para otro no es como trabajar para uno. Y esto es tener un negocio propio, esto es ser independiente y claro, y tener su terreno, su membresía y aparte de eso, aquí no es charla tampoco porque aquí se dice gana, ¿no? Esta joven pareja es un ejemplo de que el mundo de la inversión es para aquellas personas que aprovechan las oportunidades que le presenta la vida. Que vengan igual a participar y aprovechen igual. Bueno, que se animen, bueno, que está muy bien. Dime que sí y Ponteo, que para ti regoció.